No digas Padre nuestro, no digas Padre, si cada día no te comportas como hijo. No digas nuestro, si vives aislado en tu mundo de egoísmo. No digas que estás en los cielos, si solamente piensas en las cosas terrenales, en las cosas que te hacen daño. No digas santificado sea tu nombre, si no lo honras, ni lo alabas. Antes al contrario, con tu actitud lo humillas. No digas, venga a nosotros tu reino, si lo confundes con el éxito material. No digas, hágase tu voluntad, si no la aceptas, cuando esta es dolorosa. No digas, danos hoy nuestro pan de cada día, si no te preocupas por la gente que tiene hambre. No digas, perdona nuestras ofensas, si guardas rencor a tu hermano. Si cada día que pasa, ofendes a todo aquel que está frente a ti, ya sea de palabra o de pensamiento. No digas, no nos dejes caer en la tentación, si tienes la intención de seguir pecando. Si caes muchas veces, en la tentación del robo, del adulterio, de la hipoticia, de la maldad. No digas, líbranos del mal, si no tomas partido contra el mal, si cada día que pasa, te portas, te portas muy mal. No digas, amén, si no has entendido, o no has tomado en serio, las palabras del Padre Nuestro. Dos palabras, Padre Nuestro. ¿Has entendido? ¿Has comprendido este significado? Padre Nuestro, Padre Nuestro, honra a tu Padre, al Padre terrenal, y honra a tu Padre Celestial. Por eso, el Padre Nuestro es universal. Cada vez que cierres tus ojos, cada vez que entrelaces tus manos y lo exclames, piensa con humildad, que hay un Padre, y este será nuestro cuando tú, cuando tú lo quieras y lo ames en verdad, Padre Nuestro. Padre Nuestro, Padre Nuestro Padre Nuestro, 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 Padre Nuestro